¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, yo soy Gabriel Gorce, pero lo más importante no soy yo, sino lo que hay detrás de Amy, que es de lo que te vengo a hablar hoy aquí. Mira, básicamente es una iniciativa, es una academia, es la volada de cabeza, ¿vale? Yo formo parte de Amy y me encantaría que tú formaras parte. Amy es la solución para músicos independientes, es la academia internacional de músicos independientes. Es lo que va a ayudar que tu proyecto despegue. Mira, yo soy una persona que le encantan los retos, le encanta perseguir metas y le encanta conseguirlas, sobre todo. Tengo, como puedes ver, pues bueno, una serie de puntos de vista muy concretos, muy peculiares, que me permiten tener una sensibilidad especial con la música y, sobre todo, pues, puesto que yo soy cantante, yo soy compositor, soy productor musical también y soy mentor de emprendedores como tú que estás viendo este vídeo, pues bueno, mi objetivo es llevarte a otro nivel. ¿Mi especialidad? La mentalidad. ¿Por qué? Porque aparte de ser músico, compositor y demás, pues también soy una persona que dentro del deporte se ha dedicado a reventar sus propios límites, ¿de acuerdo? Soy esquiador, soy medallista paralímpico, subcampeón del mundo y más allá de todo eso, soy una persona que te puede demostrar y te evidencia que sí se puede. Si tú quieres, se puede. Eso sí, solo está dentro de ti, está dentro de ti todo el tiempo, todo el tiempo. Yo lo he podido descubrir todos estos años, todo este tiempo, mentorizando a emprendedores musicales, mentorizando a emprendedores incluso fuera de la música y te puedo asegurar que al final todo depende de uno mismo. Entonces, lo que te tienes que preguntar, lo que a mí me gustaría que te preguntes al final de esta conversación que estás teniendo, este diálogo que estoy teniendo yo contigo, es ¿realmente estás dispuesto a seguir avanzando por el camino que tú has ido avanzando hasta ahora? ¿O quieres tomar esa oportunidad que yo te estoy brindando de formar parte de AIME? ¿Estás dispuesto a dejar pasar la oportunidad? La oportunidad de salir de la rueda, la rueda del 0.99 en Spotify, la rueda de persigo visualizaciones y no gano dinero, la rueda de mendigo mi música a ver si toco en algún sitio? Bueno, pues si de verdad ya de una vez estás cansadito, cansadita de ese patrón, entonces te invito a que sigas adelante y que confíes en mí, confíes en AIME y que vayamos a reventarlo. Gracias por ver el video.